resolveremos esta expresión y estas fórmulas pueden ayudarnos a ver cómo los podemos utilizar a ver aquí abajo tenemos multiplicaciones por ejemplo tangente por cotangente que es igual a 1 etcétera acá también van a salir multiplicaciones porque hay paréntesis y eso significa multiplicación el de el que está aquí afuera va a entrar a multiplicar a esto y a esto así que primero a él sería 3 tangente de 10 por cotangente de 10 ponemos 3 tangente de 10 que multiplica al que está afuera aquí en esta afuera cotangente de 10 ahora colocamos este más por acá y ahora esto que está afuera multiplica a esto sería entonces 8 8 cotangente de cuánto de 80 verdad y esto multiplica al cotangente de 10 listo aquí hay una multiplicación por ejemplo tangente de 10 por cotangente de 10 y justo esa propiedad lo tenemos acá cuando multiplicamos tangente por cotangente con el mismo ángulo siempre sale 1 y justo acá también son el mismo ángulo así que todo esto va a salir 1 3 por 1 3 verdad listo a ver acá acá se puede hacer algo algo por ahí a ver cotangente de 80 por cotangente de 10 allá acá el ángulo es diferente no podemos aplicar esa propiedad porque además acá son diferentes ellos dos verdad que son iguales más bien cotangente y cotangente así que a ver vamos a colocar acá igual a casi 3 por 1 3 más y acá tenemos que hacer un cambio verdad a ver el acá las propiedades está seno con cosecante coseno con secante tangente con cotangente acá a ver se le puede cambiar si ahora vamos a utilizar esta propiedad que dice como que es cotangente con cotangente o sea esta primera y esta segunda no vamos a usar porque no aparece pero si esta tercera qué significa esto que está escrito dice que tangente tangente de un ángulo es igual al cotangente del complemento o sea la suma tiene que ser 90 en otras palabras así que en vez de colocar acá cotangente gracias a esta fórmula cotangente se convierte en tangente o sea esto se va a convertir en tangente la única condición es que sus ángulos sumen 90 de 80 para 90 me falta 10 ya está entonces ya se convirtió acá sería 8 tangente de 10 multiplicado por cotangente de 10 acá está la multiplicación y ahora sí ya podemos utilizar acá la propiedad verdad esto está tangente por cotangente así tangente por cotangente y del mismo ángulo así que también se va a convertir en 1 así que acá sería 3 más 8 por 1 8 y la suma sería 11 respuesta final no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción